Bueno, entonces ahora vamos a hacer que el player también se mueva hacia la izquierda, porque anteriormente vimos cómo se mueve hacia la derecha, ¿no? Si reproducimos para observar lo que pasó, es que si yo presiono la tecla derecha, este también se sigue moviendo hacia la derecha, pero ya se mueve. Entonces voy a situarme aquí, le voy a dar Enter y pues con la tecla borrar, ¿no? Para irme hacia la izquierda. Voy a escribir otra instrucción. Si te das cuenta, vamos a hacer casi lo mismo, porque ahora nosotros en vez de presionar la derecha, vamos a tener que presionar la tecla izquierda. Entonces, en vez de ponerle un if, simplemente a la siguiente instrucción le voy a poner el if, ¿de acuerdo? Que ahorita explico por qué. Y la instrucción de aquí va a ser la misma, ¿de acuerdo? Porque yo quiero tener presionada la tecla, obviamente, para que se mueva a la izquierda. Entonces, pero en vez de derecha, obviamente, le voy a poner izquierda, ¿no? Ahí se me autocompleta. Y en vez de ponerle una posición de 100, ¿de acuerdo? Vamos a escribir ese mismo valor, pero ahora en vez de ser 100, va a ser menos 100, porque ahora hacia la derecha es positivo, pero hacia la izquierda es negativo, ¿no? Obviamente, eso es en el plano cartesiano, pues, muy sencillo, ¿no? Se observa que hacia la derecha son positivos y hacia la izquierda son negativos, entonces, por eso va a ser negativo. Y el mismo valor, porque, bueno, yo quiero que a la derecha o a la izquierda tenga el mismo valor, ¿no? Si tú quieres, no sé, que a la izquierda se mueva más rápido, pues le pones mayor valor, ¿no? O viceversa, le pones mayor valor acá si quieres que a la derecha se vaya más rápido, pero mayormente siempre la misma velocidad. Bien, ahora, ¿por qué elif? Bueno, esto ya es lo mismo, ¿no? Esto ya lo había explicado antes. Ahora, ¿por qué elif? Bueno, el elif es parecido al if, la diferencia es que, si es que, por ejemplo, esto no se llega a cumplir, o sea, en el caso en que yo primero no presiono a la derecha, sino que primero presione a la izquierda, pues, entonces, pasa a la siguiente instrucción, que es el elif, ¿de acuerdo? Y si hubiera otro elif, bueno, en el caso en que esto no se cumpla, vuelves a pasar y así sucesivamente un montón de elif, puede haber un montón de elif, o sea, un montón de estos puede haber. Pero en mi caso, pues, yo simplemente quiero que haya dos para la derecha y para la izquierda, quiero que haya, y exista esto, ¿no? En el caso en que, por ejemplo, si yo inicio moviendo la tecla izquierda, o presionando la tecla izquierda, el personaje se va a mover hacia la izquierda, ¿no? Por lo tanto, no he presionado a la derecha, pero pasa a la siguiente instrucción y te dice, bueno, has presionado a la izquierda, entonces, sí, andate con una velocidad negativa, lo que hace es que te vayas hacia la izquierda. Entonces, yo le voy a dar ejecutar y ahora voy a presionar la tecla izquierda, se va hacia la izquierda, si presiono la tecla derecha, se va hacia la derecha, pero cuando yo suelto la tecla, se sigue yendo a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿cómo hago para que ahora el player se detenga? Bueno, pues sencillamente voy a utilizar ahora else. ¿Qué significa else? Bueno, significa lo siguiente. El if significaba sí, en condición, en inglés, en un caso condicional, ¿no? Si tal cosa, pues hago esto, ¿no? O sea, si presiono la tecla derecha, entonces quiero que mi posición sea positiva, obviamente, hacia la derecha. Caso contrario, este if significaría más o menos así, caso contrario. Caso contrario, esté presionando la tecla izquierda, pues yo quiero que se vaya a la izquierda. Y este else significaría, bueno, si es que no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, que no estoy presionando ni la tecla derecha ni presionando la tecla izquierda, voy a suponer de que, en ese caso, pues entonces mi posición punto x sea igual a cero. Entonces, si te das cuenta, para este else ya no hay una condición de que si presiono derecha e izquierda no. Simplemente este else me tomaría como lo contrario a estos dos. O sea, si no es ni derecha ni izquierda, pues supongo que cualquier otra tecla, o si es que ya no presiono ninguna, pues mi posición será cero. Entonces, cuando yo ejecute eso, obviamente, mi posición punto x es muy importante. Si yo presiono derecha y suelto, inmediatamente para el player. Si presiono izquierda y suelto, el player también inmediatamente para. Ahora, eso obviamente se debe a que yo le dije, si te das cuenta, este else significa que si ninguno de estos dos se cumple, voy a hacer esto. Si te das cuenta, cuando yo presiono la tecla derecha se está cumpliendo esta instrucción. Cuando yo presiono la tecla izquierda se está cumpliendo esta instrucción, pero esta no. Entonces, ¿qué pasa si no se cumple ninguno? O sea, que no estoy presionando ni derecha ni izquierda. Pues significa entonces de que mi posición en x será cero. Muy importante que es punto x. No le vayas a poner posición igual a cero, porque si no te va a lanzar un error en ponerle siempre posición punto x. Porque solo estás accediendo a solo x. De acuerdo, y no, porque yo no estoy moviendo en y todavía mi player. Ya cuando lo haga saltar, lo moveré en y. Pero en este momento solo es el movimiento de derecha e izquierda. Y si te das cuenta, funciona de manera correcta. Ahora, ¿qué más pasa? ¿Qué más pasa? Si te das cuenta, tu player, al volverse de derecha a izquierda, no se voltea, por decirlo así, el sprite, sino que siempre está hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a ir a mi animación para que observen. Voy a acercar ahí con el scroll o la ruedita del mouse. En animación. Y si te das cuenta, donde dice el apartado index, o bueno, el apartado flip, acá dice flip h. Si yo le doy click en activado en esta propiedad, se voltea el sprite, ¿no? Y si le doy click aquí, vuelve a su estado normal. Cuando le doy click, significa que es true, verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque hay un check. Significa que es verdadero. Si no le doy click, así como está en el estado normal, es falso. Porque pues no hay ningún check. O sea, no está ningún seleccionado. Entonces, si te das cuenta, cuando yo modifico esta propiedad de este nodo llamado animación, que es mi animate spray y yo le cambié nombre animación. Cuando yo le doy click, se va modificando, ¿no? Entonces, cuando yo quiero que se vaya a la izquierda, obviamente va a tener que mirar a la izquierda. Y cuando yo le diga que sea falso, va a ir hacia la derecha. O sea, mira hacia la derecha. Y cuando le digo que es true, mira hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso para que ocurra en el código? Bueno, de esta manera. Luego de presionar y que se mueva, le voy a decir lo siguiente. Voy a añadir un Aspersam, que es este signo de dólar también. Bueno, disculpa, este es el signo de dólar. Y voy a darle, y voy a escribir el nombre de mi nodo. En este caso se llama animación. Y quiero modificar su propiedad, que se llama flip, flip h, ¿no? Y accedo con punto, flip h, ahí está, flip guión bajo h, muy importante, que esté así. Y le voy a decir que va a ser falso. ¿De acuerdo? Porque cuando mira hacia la derecha es falso. Pero cuando mira hacia la izquierda, es verdadero, ¿no? True. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ejecuto ahora el juego, mueve hacia la derecha, se mueve normal. Y si me muevo hacia la izquierda, cambia de posición. ¿De acuerdo? Cambia de dirección el sprite, por decirlo así. Entonces, con eso ya lo habríamos logrado. Entonces, nuevamente, animación, que es mi nodo. Obviamente, ¿por qué este nodo y no otro? Porque este es el que tiene la propiedad que quiero modificar. Entonces, este. Punto flip. Punto para acceder a la propiedad, se tiene un montón. En este caso, quiero flip. Mira, si yo pongo el mouse, ahí te dice cómo se escribe propiedad dos puntos y el nombre flip guión bajo h. Acá te lo hice con mayúscula, pero bueno, así es como se escribe en código. Mira, flip guión bajo h, así es como se escribe en el código. Entonces, por eso le digo flip h y falso, porque obviamente ya dije anteriormente que así es falso y es true cuando le doy clic, ¿no? Entonces, esto solito se hace a través del código. Y así es como lograríamos el efecto. Y así es como lograríamos el efecto.